Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Luis Manuel Otero sobre Villa Marista, lo que sentí allí solo se compara con los campos de muerte de Pol Pot. Villa Marista es el lugar de más terror en toda Cuba. Sin embargo, ellas fueron por sus amigos, no solo por Anlet, sino también por Camila y Katrin. Detenidas ese mismo día, indicó el opositor sobre el grupo de mujeres. Dairis González, quien quiera tirarse para la calle que se me una, quien quiera ir a pararse frente a un partido que me avise, escribió la activista opositora al régimen de Cuba. Cubano explota, me están matando con el hambre y la miseria. Miguel Rodríguez Guevara se ha hecho viral por las duras críticas que lanzó en un video donde se le ve arremetiendo contra el gobierno castrista por la mala gestión económica. Cuba necesita una intervención sanitaria urgente, exige médico Alexander Pupo Casas. Alexander Pupo Casas hizo un llamado de emergencia a las Organizaciones Mundiales de la Salud y la Cruz Roja Internacional. Interrogan a jóvenes católicos luego de solidarizarse con Alex Labastida, Carolina Sansón y Leonardo Fernández. Integraron el grupo que en la tarde del domingo 27 de junio consiguió llegar a Villa Marista, sede de la seguridad del estado, para conocer la suerte del artista detenido. Madre cubana sobre inundaciones en Havana. Cuando el agua sube, salen muchas ratas. El miedo de nosotros en ese lugar es cuando el agua sube, salen muchas ratas, los cien pies, las cucarachas, dijo Alicia. Canciller cubano defiende derecho a remesas de los que expulsaron de Cuba. El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, supera los propios niveles de descaro al defender el derecho a remesas. Más de 13.000 casos de COVID-19 y 17 muertos en las últimas horas, según el MISAP. El balance del coronavirus en Cuba presentó hoy lunes 29 de junio confirmación el número más alto de contagios con 3.080 y 17 fallecidos. Alexander Delgado pide liberación de presos políticos cubanos. No piensen que porque estamos con nuestros compromisos de trabajo, vamos a olvidar nuestra prioridad. Nuestra prioridad son nuestros hermanos y la libertad del pueblo de Cuba. Es patria y vida. Escribió Alexander Delgado. En la provincia de Villaclara, a partir de este martes quedan paralizadas todas las ventas y servicios minoristas menos las de alimentos. Inundaciones en Cuba. Otra manifestación del desamparo de los cubanos. Acuerdos y financiamientos internacionales gestionados por el gobierno cubano para solucionar abastecimiento de agua y saneamiento rondan los 280 millones de dólares, pero las calles continúan inundándose. Veterano cubano de Angola con cirrosis hepática vive en extrema pobreza en Baracao. Severino Moreira Rodríguez cocina en un improvisado fogón de leña sobre dos piedras. Su casa se sostiene milagrosamente sobre estacas de maderas y solo algunas partes están cubiertas con yaguas. Opositor Joel Bravo exhorta a los cubanos a tomar las calles porque la situación en Cuba no se aguanta más. La grave crisis que atraviesa Cuba hace que la situación no se aguante más, como lo denuncia este martes el opositor cubano Joel Bravo. En Varadero están alarmados porque turistas rusos andan sin naso buco. Los trabajadores cubanos en hoteles de Varadero están alarmados porque los turistas rusos que llegan incumplen las medidas de prevención. Díaz Canel dice que dentro de la revolución hay espacio para todos y todos y que la libertad de expresión tiene un límite. El derecho de la revolución a existir. Amnistía Internacional La represión y el racismo llevarán a El Osorbo a la cárcel. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, exigió la libertad del rapero contestario Michael Castillo, El Osorbo, quien lleva más de 35 días tras las rejas. Grave un paciente COVID que estuvo tirado en el piso en un centro de aislamiento en Cuba. A René Alfredo Portieles le hicieron las pruebas del coronavirus tres días después de que llegara al centro y lo trasladaron al Hospital Militar de Matanzas al dar positivo. Según un amigo suyo, su estado ya era delicado. Esto fue una edición más de noticias del día miércoles 30 de junio 2021.